Muy buenas noches, queridos hermanas y hermanos. Continuamos esta tarde con la lectura y estudio del libro Dignificación Femenina del maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragozini. En esta oportunidad daremos lectura al capítulo titulado El ambiente y el alma femenina. El ambiente viene a modelar completamente el carácter de los seres humanos. Y nosotros creemos que aquello es verdad, pero en forma un tanto relativa. Como relativos son todos los fenómenos que la mente humana puede analizar. Hay algo determinante que viene a constituir la base de lo que se llama un carácter, sufriendo relativas modificaciones o adaptaciones. Lo que se llama educación es ciertamente adaptación al medio. Y no siempre la adaptación es conveniente a los intereses particulares del individuo. El alma femenina, por su excesiva sensibilidad, recibe con mayor rapidez las impresiones del medio, transfiriéndolas a su carácter. Pero, por encima de esta rápida adaptación, existe el factor evolución, el cual es predeterminante. Esta es la razón por la cual las hijas de una misma familia, desenvueltas en un mismo ambiente, no se caracterizan igualmente en sus modificaciones psíquicas, en el curso de su evolución orgánica y social. El renacimiento o incorporación de las almas en diferentes estados, organismos, para ir conquistando paso a paso estados más elevados de conciencia, es algo que se ve con claridad meridiana, analizando las bien definidas características que diferencian a los miembros de una misma familia. Observando tales estados, nos veremos obligados a aceptar aquella ley de la vida como lo único que puede explicarnos las diferencias humanas. Como bien hemos dicho, la sensibilidad femenina es seriamente influida por el ambiente, sosteniendo, sometiendo su naturaleza y adaptándola a él. Este sometimiento o adaptación puede ser conveniente o inconveniente, según la clase de ambiente que rodea a la niña. Por esta razón, los padres y maestros deben tener cuidado de proteger a la mujer, de hecho impresionable, alejándola de aquellos ambientes que puedan crear en ella tendencias o anomalías, que nada favorecen la felicidad y armonía a que ella tiene derecho en la vida social. El imperativo categórico de la moda domina completamente a la mujer, dejando un tanto indiferente al hombre, siendo esto debido justamente a su impresionabilidad. los padres tienen la obligación de aislar a sus hijas de aquellos ambientes en los cuales los vicios y las displicencias hallan su eco y pueden distraerlas completamente de la relativa seriedad que debe tener la existencia. En todos nuestros trabajos, al hablar de un mejoramiento de la raza, no podemos menos que hacer referencia a la cultura griega, ya que en aquella sí existían distracciones, pero todas ellas eran armoniosas y estaban directamente encauzadas a producir impresiones altamente benéficas al individuo y a la especie en general. Las distracciones principales eran exhibiciones de apolos y de vírgenes, que en sus rítmicos movimientos de gimnasia, acondicionada a cada necesidad, mostraban la importancia de la cultura física. Concursos literarios en los cuales la poesía jugaba un papel principalísimo, pues ella tiene la rara virtud de despertar la sensibilidad anímica y de espiritualizarla en alto grado. La música, como ya lo hemos dicho, es el lenguaje de los dioses y por lo tanto era considerada en la civilización griega como el principal motivo de cultura. Si bien es verdad que la música rítmica es un tono espiritualizante por excelencia, ennobleciendo la vida de los seres humanos, en cambio, la música arrítmica, como las rumbas y los géneros modernos, son destructoras de la armonía y por lo tanto enteramente contraproducentes en la organización y mejoramiento de la psiquis. A la mujer cultivada corresponderá el emprender la lucha abierta contra esa música indecorosa, fruto del materialismo de nuestra época. Aun cuando no se crea, esta clase de música, estimulando un sensualismo sexual, conduce al despertamiento de pasiones un tanto extravagantes, llevando la humanidad a los anormales vicios del homosexualismo, etc. En cambio, la música noble despierta el afecto sincero entre los amantes y el romanticismo ideal de la vida. La mujer cultivada debe emprender este trabajo de reforma, creando de nuevo las fiestas florales, musicales, románticas y teatrales para proporcionar el solaz necesario en los momentos de descanso después de las continuas labores del día de la semana. Siendo la influencia del ambiente la fuerza determinante en la modelación y organización del carácter, es indispensable proporcionar a la mujer lo que convenga a su naturaleza hipersensible. Añade el maestro Israel Rojas en su libro La salud de la mujer, haciendo referencia en especial al ambiente que debe rodear a la mujer en estado de gravidez. Durante el tiempo especial de gravidez las madres deben procurar escuchar buena música, visitar lugares que causen placidez como jardines, parques y lugares de exposición artística que den sentido a la vida. Las lecturas deben ser todas aquellas que eleven el entusiasmo y den un optimismo sano. Los libros como la famosa obra En armonía con el infinito por Rodolfo Waldo Traim resultan verdaderas joyas espirituales del momento. Entre las obras del Dr. Mardel pueden conseguirse varias propias para la época, tales como Los caminos del amor, la alegría de vivir, paz, poder y abundancia, etcétera. Todos los pensamientos, emociones y sentimientos que la madre experimenta durante aquel lapso interesantísimo de su vida se graban en el subconsciente del pequeño, razón por la cual los filósofos griegos habían educado a su pueblo haciendo que las madres en embarazo fueran rodeadas de todo aquello que impresionara gratamente sus hijos. Los poetas con intuicional inspiración suelen decir que la mujer es tan sensible y delicada como los pétalos de una rosa, siendo esto un hecho evidentísimo, no en su forma física, pues ella comúnmente suele ser más fuerte que el hombre, sino en su campo psíquico, ya que su impresionabilidad exquisita es en muchos modos más sensible que la tez delicada del pétalo de las rosas. El uso de estupefacientes en sus diferentes modalidades, como el alcohol, el tabaco y sus similares, es algo que se ha venido proporcionando demasiado en perjuicio de la salud de la mujer y del bienestar de la raza. ¿Y quién ha tenido la culpa de tal situación? Pues justamente la desorientación que existe en la vida social con relación a los sutiles y delicados problemas de la raza en general, especialmente en lo que concierne a la educación femenina. Ampliaciones finales. En el libro La salud de la mujer, el maestro expone en relación al tema. La emoción y la mujer son hasta cierto punto indispensables la una a la otra. O para mejor decir, mujer sin emoción sería una anomalía de la naturaleza. Por tal razón, los griegos expertos en conocimientos de la vida realizaban una especial sublimación de la sociedad femenina, ennobleciendo sus emociones con las artes bellas y con los procesos naturales que se pueden obtener a través de las artes que llegan a la hondura del corazón como la música, la poesía, la escultura, etc. Así, ellos lograron una cultura para la mujer como actualmente no ha podido obtener ningún otro pueblo de la tierra. por lo tanto, un nuevo sistema femenino tiene de hecho que estar fundamentado en la orientación conducente a la sublimación de lo emocional en la mujer. La cultura artística en la mujer no debe ser un adorno de pozo como se considera hoy, sino una necesidad fundamental dada en la contextura anímica de la naturaleza femenina. La mujer debe educarse para extasiar su vida en bellas emociones y debe huir de toda emoción pulgar. Una humanidad más consciente y más responsable de lo que es la vida dedicará especial atención a la formación y educación de la mujer, ya que de ello depende realmente el porvenir del mundo. Se debe hacer todo lo imaginable porque la educación del alma de la mujer se convierta en un hecho evidente de estética, ternura y dignidad. Israel Rojas Romero Iniciado Ragosín Muchas gracias.